Chacarera y ser y se va la primera Adentro Zapatiendo muchachos Chacarera y ser y se va la primera Vamos con la segunda Mario Adentro Otro zapateo Zapatiendo muchachos 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 La segunda Adentro Otro zapateo Un escondido Para que lo bailen Toda la gente del bar De la voz Adentro Adentro Prueba Cristianito El Viejo Otra vuelta más Arriba la victoria Se acaban Vamos con la segunda Que linda Que linda Que están bailando Adentro Adentro A la chiquita Otra vuelta más Música Y el último San Marcelo Música Bueno, bueno Música 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 Adentro de Lorento soy mi tierra querida Tus hijos se van pero no te olvidan Porque al regresar siempre te cautiva Por gracia de Dios siglo XVII La Virgen llegó en carretas con bueyes Aquí se quedó para nuestra suerte La sorpresa fue diseña Tamauca Ahí la recibió una india gaucha En el rancho aquel de la luna paya 908 cuenta la leyenda El agua se llevó a la Virgen Morena El padre re también contaba sus penas Muy bien gringo, vamos con la segunda Adentro de Villa San Martín, Estación Loreto Pasó a ser ciudad, antes era pueblo La Virgen quedó en su nuevo templo Don Juan Gómez fue junto a las teleras Otra tradición son las roqueteras Ardesanas hoy Loreto es cantera Cuna de cantores como Fortunato El Taita Ramón, Violín de Tatacu También Don Crestín y Nicolás Bravo 908 cuenta la leyenda El agua se llevó a la Virgen Morena El padre re también contaba sus penas Muchachos, cántenle esta zambita En memoria de Don Goyo Juárez Hombre de Sabra y Afán Loreto te acudió Ver tu pañuelo, ver tu pañuelo volar Entre las mozas para el carnaval La Peña fue tu pañuelo, que jumbrosa se está El bastonión al gemir, nos hace sentir Más información de la Iglesia es tu pañuelo, que jumbresa se está El arde de la Iglesia es un gran guía, nos hace sentir Chau, que jumbresa se está ¡C 74 004,001,002,002,002,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,002,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,003,004,003,003,003,003,003,003 Tu alma bailando andará, que junto a Mela descansen en paz Goyo, Loreto ya extraña, tus noches, tus farras Y esas viejas zambas, que siempre bailabas junto a Mela y Baños Noches de viento y dolor, duendes en funeral La sala espera no está, cual potro arisco verde retozar Lágrimas te regalarán, en la tumba una flor Urbana triste quedó, y hoy tus amigos te lloran su adiós Goyo se fue, no vuelve más Su alma bailando andará, que junto a Mela descansen en paz Su alma bailando andará, que junto a Mela descansen en paz Chacarera y Seri, se va la primera Goyo se fue, no vuelve más Goyo se fue, no vuelve más La segunda Vamos Mario, vamos Música 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 ¿Por qué tú eres así si el alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi querer? Música 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 ¿Por qué tú eres así si el alma entera te di? Música 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 Para decirte que ya me voy, triste y vencido Tengo el alma dolorida porque te amaba Con la madura ilusión yo te adoraba Pero ingrata mujer, que fingía ese amor Llegarás a querer por todo el corazón Y así mi gran amor podrás valorizar Y llena de dolor, sé bien que llorarás Tú eres mío, solo mío, me decías Tú eres mi bien, toda mi vida repetía En tus brazos muy feliz yo me sentía Con tu amor ilusionaste y vos mentías Pero ingrata mujer, que fingía ese amor Llegarás a querer con todo el corazón Y así mi gran amor podrás valorizar Y llena de dolor, sé bien que llorarás Y así mi gran amor podrás valorizar Voy andando los caminos de mi vida peregrina Con ilusiones, sueños y esperanzas compartidas Mi canto evoca el pasado de las viejas tradiciones Defendiendo la cultura que dejaron nuestros mayores Mientras que la sangre nueva no se pierda por lo ajeno Vivirá siempre lo nuestro y será más popular el acerbo Por eso sigo en la huella sin que se doble el camino Para llegar a la meta, jineteando mi destino Y así mi gran amor podrás valorizar Y así mi gran amor podrás valorizar El azar de la vida llévame de la mano un día Hasta tu morada, angelita amada Y tal fue presentida, tan bella como seductora En tus ojos brillo, en tus ojos brillo, que en mi sendero alumbrará Con la llenura infinita de mi alma escondida Me acerqué, me acerqué hasta ti Y disfruté las caricias de tu boca encendida Y así mi gran amor podrás valorizar Y así mi gran amor podrás valorizar Sabiéndote mi compañera, ansiada en la vida Realidad, realidad sentida, pero no es de pena Que el viento dibujo en mi cielo, que fuera tan a su cerebro Y así mi gran amor podrás valorizar 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 Y así mi gran amor JOHN Y así mi gran amor, que fuera tan a su cintura